Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Es que el amor que llega Cuando menos tú lo esperas A mis años cuando nadie te desea Hoy he vuelto a vivir Desde que te conocí Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas, ni pasado Ni abrazo sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Sin importar la edad Desde que te conocí No pensé que estabas sola Pensé que estabas sola Traje la vida En un solo corazón Gracias.